Francisco Domínguez Servín, gobernador del estado entrevistado respecto a la rehabilitación del socavón que se abrió en la avenida Paseo de la República en el municipio de Querétaro, aclaró las confusiones y declaraciones de funcionarios gubernamentales de que nadie sería responsable de la rehabilitación y que causó inquietud en la población. Ya conocer que el pasado miércoles por la noche se reunió con Óscar Callejo, subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con quien acordó con el mandatario estatal de que las obras las ejecutaría el gobierno federal a través de un fondeo a la delegación estatal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con un presupuesto extraordinario de 10 millones de pesos. Mientras que el estado aportará la maquinera a través de la Comisión Estatal de Infraestructura y con ello quedará resuelto el problema del socavón aparecido después de unas torrenciales precipitaciones pluviales. Con toda claridad, el miércoles, aunque fue día feriado, vino el subsecretario del ACT, Óscar Callejo, y me senté a cenar con él para ver si lo iban a ejecutar o no. Y sí, la subsecretaria de Infraestructura, comandada por él, va a fondear a la delegación del ACT y ellos lo van a ejecutar. Nos van a pedir maquinaria, apoyo al estado y se lo vamos a dar con muchísimo gusto. Todavía es oficial, lo ejecuta la ACT, lo fondea la ACT. Yo espero que quedamos en la brevedad, yo espero que esta misma semana. Con imágenes de David Feregrino, para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes.